Esta historia comienza con unos gemelos que están a punto de nacer, pero uno de ellos es la reencarnación de un chamán muy peligroso, y cuando están a punto de matarlo un espíritu lo rescata y se escapan, diciendo que volverán por su hermano si este se convierte en el rey de los chamanes. Tres años después este niño buscará ser el rey de los chamanes, haciéndose amigo de todos los espíritus con los que se encuentre. Io es un mocoso despreocupado que lo único que quiere es vivir una vida tranquila. En una de esas conoce a Manta, un enano cabezón que puede ver a los espíritus, son pocas las personas las cuales pueden hacerlo. Por si eras un pendejo y no sabes que es un chamán, son aquellas personas capaces de generar vínculos con los espíritus. Para demostrarlo le patearán el culo a estos delincuentes, que se dedicaban a invadir el cementerio. Io se vincula con Amidamaru, y este espíritu toma posesión de su cuerpo y les parte la madre a estos tipos. Amidamaru es un samurái de 600 años, el cual exterminó a unos mil hombres, y será el compañero de Io, gracias a que le ayudó a conseguir a Harusame, una espada muy especial para él, forjada por su mejor amigo. Yo soy Woody, y este es el resumen de Shaman King, en unos minutos. Él es Taurém, un niño revienta pelotas que también busca convertirse en el rey de los shamanes, pero es muy diferente a Io, ya que a él le valen madres los espíritus. Para él son solamente unas herramientas, y quiere quitarle a Amidamaru. Su espíritu acompañante es Bazon, un antiguo militar chino. Estos dos se enfrentan, y Io está en desventaja, ya que no puede utilizar la posesión al 100%, algo que este mocoso sí puede hacerlo. Pero después de recibir una putiza, estos dos comparten el mismo propósito, llegan al 100% y lo logran. Pero Io termina en el hospital, es donde nos enteramos que este desgraciado está comprometido. Ella es Ana y me la mama. ¿Qué? Kiyoyama. Ah, una tóxica que persiga a nuestro protagonista por todas partes, ya que quiere convertirse en la primera dama del rey de los shamanes. Y hará todo lo posible para que este maltragado lo logre. Ella puede hacer de medium, es decir que puede invocar a cualquier alma, y gracias a eso no pierde de vista a este pendejo. Lo peor es que dentro de unos meses, todos los chamanes se enfrentarán para decidir quién es el más chingón de todos. Y esta pendeja viene puteando a nuestro prota para que sea más fuerte. Hasta que se enfrentan con esta tipa, Jun Tao, la hermana del castroso de Ren. Y una vez más quieren quitarle a Amidamaru. La familia Tao son unos completos desgraciados, que se dedican a matar a los mejores luchadores, para entregar sus cuerpos a sus descendientes. Ellos asesinaron a Librus Long, una versión chafa de Bruce Lee. Y ahora poseen su cuerpo como un títere mediante unos pergaminos. Tanta weá, es un zombie. El enfrentamiento inicia, al final terminan ganando. Primero rompen el pergamino, después mediante una invocación que hizo Ana, hacen que Librus Long recupere su propósito. Este continuará siendo un zombie, para perfeccionar su técnica, y seguirá acompañando a Jun. Él es Ryu, un fracasado y líder de estos fracasados. Al muy pendejo le vale madres la ONU, y quiere poncharse a esta mocosa. Pero se enteró que ya estaba comprometida con Io, y ya cuando estaba resignado, fue poseído por Tokagero. Un delincuente que quiere vengarse de Amidamaru. Roban la espada a Harusame, y un nuevo enfrentamiento comienza. Tokagero es una persona desconfiada, debido a su pasado de mierda. Ya que tuvo que comerse a su madre para sobrevivir. Gracias a Io, quien le da la confianza que nadie le había dado, ese delincuente es evangelizado. Creo que rime. Y resulta que el pedonine de Ryu, es un chamán, o algo por el estilo. Y quiere ser un discípulo de Io, o bueno, ser el cocinero. El torneo de los chamanes está a punto de comenzar. Pero es difícil entrar, ya que primero tienes que pasar por una prueba. Nuestro prota tiene que enfrentarse a este tipo, Silver. Él se encarga de seleccionar a los participantes. Al principio resulta ser muy difícil, ya que Io no sabe utilizar el maná. Pero aprende rápido, y observando a Silver, logra canalizar el espíritu de Aminamaru en la espada. De esa forma pasa la prueba, y le entregan este oráculo virtual. Sí, los chamanes cuentan con tecnología avanzada. Oye, antes de que continúes, no seas mamón. Suscríbete. Si lo haces, te haré una galletita. Ok, dos galletitas. Pero por favor suscríbete, que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo, y listo. Bueno, el torneo inicia. Serán tres enfrentamientos preliminares, de los cuales mínimo tienes que ganar dos veces. De lo contrario serás eliminado. El primer combate de Io inicia, y se enfrentan contra Jorojoro, un mocoso proveniente de la tribu Aino. En esta conviven con la naturaleza, y hacen pactos con unas especies de hadas llamadas Kropokurs. Las cuales están en peligro de extinción, por culpa de la humanidad. Y él quiere convertirse en el rey chamán para evitarlo. Plantando una gran cantidad de plantas Fuki. Como su sueño es tan noble, el pendejo de nuestro prota quiere rendirse. Pero Ana lo putea, y este recuerda su sueño. El cual no es muy importante que digamos... Lo dije al comienzo. Él quiere ser el rey chamán para vivir sin preocupaciones. Pero ahora se preocupará por el sueño de los demás. Estos dos se enfrentan. Jorojoro puede utilizar el hielo, y un derivado de técnicas. Mientras que Io el manejo de la espada. Obviamente cada quien con su espíritu. Al final termina ganando Io. Y se ponen a festejar. Este pendejo vuelve con sus tendencias pedofílicas. Pero afortunadamente le patean el culo. Pasemos al siguiente enfrentamiento. Él es Fausto VIII. Un médico chiflado. Que hace necromancia. Puede manipular a los muertos. Y de cierta forma logró revivir a su esposa. Entre comillas revivir. Este desgraciado quiere examinar el cuerpo de Manta. Y le abre el estómago. Io se emputa y quiere derrotarlo rápidamente. Pero mala idea. Ya que los cadáveres que manipula Fausto se reconstruyen. Y este perdió una gran cantidad de maná. Pero con lo poco que le queda. Logra destruir el cadáver de la esposa de Fausto. Este se emputa y quiere matar a Io. En ese momento aparece el mocoso con olor a culo. Ren. Y lo salva. Todo porque ellos se enfrentarán en el próximo combate. Io perdió contra Fausto. Pero aprendió a no dejarse llevar por sus emociones. Al siguiente día en el hospital. Vemos a la familia de este enano. Su padre es un enano. Y esta suculenta mujer es su madre. Yo me pregunto. ¿Tanto puede hacer el puto dinero? Maldita seas. Odio ser pobre. Ellos están en contra de que Manta sea amigo de un chamán. Y lo enviarán a los Estados Unidos. Agreguemosle que Io le dice que no quiere ser su amigo. Todo para alejarlo y no hacerle daño. Ren se volvió muy poderoso. Es por eso que Io regresa a su pueblo para entrenar con su abuelo. Después de 7 días sin comer dentro de una caverna. Logra aumentar su mana. De esa forma logra evolucionar su Oversol. Así son llamados los espíritus acompañantes. Sí, esta madre parece Pokémon. Pero sin tantas vainas y con solamente espíritus. Manta no quiere perder su amistad con Io. Es por eso que vino hasta aquí. Y le valió madres lo que le dijo sus padres. Ellos son Comchi y Ponchi. Unos espíritus pervertidos. Sí, esos son sus huevos. Y ojalá y eso sea orina. Pero como que está muy blanca, ¿no? F por Manta. ¿Por qué lo atacaron? Por pendejadas. Bueno, Io ahora es más poderoso. Mientras tanto se nos revela que Ren no sé si sea bueno o malo. Ya que mató a varias personas. Pero lo que él quiere es convertirse en el rey chamán. Para destruir a su familia. Y de esa forma erradicar el ciclo de odio. Ok, el enfrentamiento inicia. No lo dije antes, pero supongo que tengo que decirlo. Esta cagada presume de que toma mucha lechecita. Aún así se está quedando chato. El picudo es muy poderoso y supera en mana a Io. Pero este no pierde la confianza. Después de varios putazos, su enfrentamiento queda en empate. Los dos se quedaron sin mana y ambos clasifican. Inmediatamente se hace una ceremonia donde se indica que dentro de un mes empezará a los verdaderos madrazos. Pasan los días y estos tres se hacen amigos. Sí, este picudo también. Disfrutan del día y se despidan de Ren. Este tiene unos asuntos que resolver. Ella es Tamao. Una chica tímida que está enamorada de Ren. Pero por obvias razones no pueden estar juntos. Después de una salida de compras, de la nada salen estos monjes rockeros. Y quieren deshacerse de la competencia. Es decir, Io. Al final terminan siendo unos payasos. Ya que Copete-kun los hizo huir. Dos cosas. Su copete está así porque se lo cortaron varias veces. Y no sé por qué carajos crece así. Segundo. Se hizo chamán. Entrenó con el abuelo de Io. De alguna forma se hizo poderoso. Y logró pasar las pruebas de los chamanes. Como que ya quien sea puede pasar estas pruebas, ¿no? Bueno, mientras tanto Ren entendió que estaba equivocado. Ya que antes quería exterminar a la humanidad. Todo por el resentimiento que tenía hacia su familia. Pero ahora que recapacitó. Ya es un poco tarde. Ya que mató a una gran cantidad de personas. Pero bueno, tomó la decisión de derrocar a su padre. En Tao. Pero le fue mal. Ya que su padre es muy poderoso. Demasiado poderoso. Y muy grandote. Pobrecita la madre de Ren. Y la abuela de Ren. Ya me entienden. O quieren que sea más específico. Cómo chingados lo parieron. Y cómo fruta se reprodujo. Bueno, Ren y Jun están siendo castigados. Pasando varios días sin comer y encadenados. Es donde su espíritu acompañante, Bazon. Le pide ayuda a Io y a los demás. Para que rescaten a Ren y a Jun. Estos llegan al territorio de En Tao. Y se enfrentan a varios zombies perfeccionados. Los guardianes de la fortuna. Al pobre de Ryu le destruyeron su copete. Se emputa y junto con Jorojoro. Les parten su madre a estos zombies. Bueno, sí, pero no. Al final terminaron perdiendo. Mientras que Io rescata a Ren. Y en vez de escapar. Deciden derrotar a En Tao. Copete Kun y Jorojoro están en problemas. Ya que se están enfrentando a un maestro de las artes marciales. Agreguémosle que es un zombie modificado. Es donde Jun recuperó sus ganas de pelear. Reconstruye a Librus Long. Sí, y lo habían hecho pija. Pero bueno. Estos dos se enfrentan. Y después de mucho Chun, Chan, Chin, Chong, Flan, Chilan, Flan, Flix, no sé qué más madres. Termina ganando Librus Long. Ahora sí, el enfrentamiento contra el padre. Tal parece que nuestros protagonistas perderán. Pero cuando están en sus últimas. Logran entender por qué En Tao es tan gigante. Todo se trataba de su oversol. Y en realidad era un flacucho bigotón. Ahora todo tiene sentido. Ren logra derrotar a su padre. Aparecen su abuelo y su madre. Y se nos explica que son malos. Pero a la vez no. Ya que En fue consumido por la desconfianza. Y no sé qué madres más. Evangelización no jutsu. Tanta vaina. Una vez más todos felices. Y se alistan para el torneo. Menos él. Él es un total holgazán. Oye, ya sé que te estoy molestando demasiado. Pero por favor, puedes seguirme en Twitch. Que en ahí hago un chingo de pendejadas. Y estoy seguro que te divertirás. Está bien. Te daré tres galletitas. Pero por favor, sígueme en Twitch. Gracias. Llegó el día. Todos los chamanes que clasificaron se dirigen a Tokio. Para embarcar un avión no tan confiable. Ya que es artesanal. Pero antes, obviamente, cada uno de ellos se despiden de sus familiares. Amigos. Y bueno, prometida. Estos dos pasaron la noche juntos. Bueno, antes de partir, Hao aparece. Él es el hermano gemelo del comienzo. Y la reencarnación de un chamán muy peligroso. Algunos le dicen demonio. Agregámosle que tiene el espíritu del fuego. Bueno, eso lo sabremos más adelante. El punto es que es el más poderoso. El viaje inicia. Ellos van rumbo a los Estados Unidos. A la aldea Apache. Pero no será tan fácil. En pleno vuelo, los apaches los botaron. Y a partir de acá, tienen que encontrar la aldea por sus propios medios. Gracias a su maná, no mueren en la caída. Y sí, los apaches son muy importantes. Básicamente son los organizadores. Ellos tratan de encontrar la aldea. Y se encuentran con esta guerrera Simenoa. Y se nos dice que hace 500 años, los apaches los engañaron. Todo este torneo era para juntar a los chamanes más poderosos y erradicar a los humanos. De esa forma, construir el reino de los chamanes. Vemos la antigua vida de Hao. El apache más poderoso. Este destruyó a los guerreros de Simenoa. Pero algo salió mal. Y los apaches se fueron al carajo. Pero Hao dejó su último mensaje. Que reencarnaría dentro de 500 años para convertirse en el rey de los chamanes. Al final, esta guerrera confía en nuestros muchachos. Y les cuenta cómo encontrar la aldea Apache. Pero termina siendo asesinada por Hao. Y este dice que se vengará de la raza humana. Si quieres que resuma la siguiente temporada. Este video tiene que llegar a los 10.000 me gustas. Y 500 comentarios. Y por favor, sígueme en Twitch. Dale me gusta, comenta y comparte. Y sobre todo, suscríbete. Que tengas un espléndido día. Y hasta un próximo video.